Música Me enamoré, me enamoré, me concibir un solo dolor, me concibir vivo adiós, ¿Cómo decirle que me amo? ¿Cómo decirle que me amo? ¿Cómo decirle que me amo? ¿Quién me ha importado? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy un fiesta con el género y contigo Nadie te quiero ni a mí te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo me ayudo y dejaré más alto No quiero perder Ya no te esperes Lo imposible Ya no te hagas Que me hagas más un año Ya no Por esa vez me enoja en mi culpa No te diste sin desviarme en la cara De avanzar te lloré como anuncia Ya no se guía, me tiene ahora la voz Más luego te fuiste Y que te dejabas No me dijiste Y sin más dudas Porque en tu monté Pero fue así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!